Una conversación con el asamblista Jorge Acayturri del Partido Social Cristiano, precisamente de algunos aspectos relacionados al tema legislativo. Muchísimas gracias y bienvenido, asamblista. En el debate y la discusión de las reformas al proyecto del COID, hubo desacuerdos, y le consulto, ¿se han marcado distancias precisamente por no llegar a un acuerdo entre los bloques que mantenían o mantienen este acuerdo legislativo o van a mantenerlo, si es que existe algún resquebrajamiento, precisamente mantenerlo para garantizar la gobernabilidad? Bienvenido, asamblista. Pedro, buenos días. Un saludo cordial para todos. A ver, mire, yo creo que el diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. De ahí nacen las ideas que solucionan los grandes problemas que tiene la humanidad. Y lo que siempre se denominó acuerdo nunca fue un acuerdo global. Siempre fueron conversaciones y diálogos puntuales en busca de coincidencias que nos permitan la gobernabilidad. Así que yo creo que en tanto y cuando lo que se plantee sea positivo para que el Ecuador pueda salir adelante, el diálogo debe de continuar en la búsqueda de soluciones para los inconvenientes que aquejan el acuerdo cotidiano. ¿Y ese acuerdo está incólume? ¿Se mantiene o está algo lastimado? Mire, clarísimo. De nuestro lado, como siempre, con la postura y la tesis que hemos sostenido de que todo aquello que es positivo para que el Ecuador salga adelante contará con el respaldo nuestro. Ahora, por supuesto que hay diferencias y líneas rojas que quedaron marcadas desde el inicio. Por ejemplo, el caso del aumento del IVA, en el cual nosotros históricamente nos hemos opuesto al aumento de los impuestos. Entonces, yo creo que las cosas, mire, cuando uno dialoga de forma... Sí, pero que en cualquier momento se puede romper ese diálogo de acuerdo asableista. No la escuché. Por lo que usted acaba de mencionar, parecería ser que en cualquier momento se puede romper ese diálogo. ¿Estaría a punto de pasar eso, ese acuerdo? Mire, mire, le repito. Es que los diálogos no pueden romperse de forma total, definitiva. Tienen que haber diálogos puntuales, conversaciones puntuales en busca de las soluciones que necesita el Ecuador para que salga adelante ante la gravísima crisis económica, política y social que vivimos. Entonces, mire, esto hay que tenerlo claro. Muchas veces la gente dice, discreparon acá, discutieron en esto, se rompió el tema. No es así. Los diálogos son puntuales y son sobre temas específicos. Nosotros mantendremos la postura de siempre a favor de todo lo que sea positivo para que el Ecuador salga adelante de forma argumentada, tolerante y, por supuesto, argumentando ideas y tesis de lo que nosotros creemos que es bueno para el país. Desclavizo el tema. Al interior del Partido Social Cristiano o de las seis aliados también hubo desacuerdos. Entre ellos ustedes, el día de la discusión o del debate para el proyecto reformatorio del COITE dejó el pleno de la Asamblea. ¿Qué incomodidades le provocó precisamente para dejar la Asamblea...? Le hago una consulta acá, porque yo creo que acá ha habido un malentendido grande. Yo dije que me retiraban del bloque 3 de la votación, no del bloque del PSC. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué dije que me retiraban de ese bloque de votación? Porque me parecía increíble, impensado, intolerante que se hayan mezclado temas como la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, que incluían eliminar beneficios penitenciarios, procedimientos abreviados, etc. En varios delitos, con aquellos temas que tenían que ver con la impunidad. Es por eso que me parecía tremendo, me parecía terrible. Ahora, el PSC no fue emocionante, absolutamente. Entonces, ¿por qué la discusión, la discrepancia o mi discurso, tendría que haber sido contra el PSC si el PSC no emocionó? Entonces, esas son las cosas que hay que tener en claro. Miren, lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a que en los partidos se debate de forma apasionada cuando uno representa causas ciudadanas. Y por supuesto que eso puede llevar a la discusión. Y que se respete el libre pensamiento de cada asambleísta, también es importante. Asambleísta, ahora entonces, ¿en qué queda el proyecto reformatorio del COEIC? ¿Tienen 60 días para aprobarlo o archivarlo? ¿O hay la oportunidad de viabilidad de que se logren estas reformas en el COEIC, que es sumamente importante para seguir combatiendo la violencia en el país a través de la vía de la consulta? Vamos a comenzar por donde fue el inconveniente. Yo fui proponente de gran parte de la reforma en la que tenía que ver eliminar beneficios penitenciarios, lo que significa que los delincuentes tengan que cumplir el 100% de su sentencia en la cárcel en delitos como sicariato, asesinato, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo y extorsión. Es decir, vacuna. Que se elimine el procedimiento abreviado en delitos como secuestro y secuestro extorsivo. Que se aumenten las sentencias en un catálogo amplio de delitos y que para los funcionarios públicos que se compruebe que están colaborando con el crimen organizado o incurriendo en el delito de asociación ilícita, aparte de las sentencias, nunca más puedan ser funcionarios públicos. La reforma la hice yo. Eso se lo mezclo con los pedidos de revisión de sentencias ejecutorias en el Ecuador en Comité de Derechos Humanos Internacionales como en las Naciones Unidas que no tiene competencias jurisdiccionales y los pedidos de información, de informaciones previas y reservadas de la Fiscalía General del Estado que me parecía una barbaridad. Por eso me opuse. Ahora, mucho de la reforma que yo plantee un mes antes de que se llame a consulta fue incluida en la misma. Entonces, miren, ya no importa quién es el que lo propone. Importa es que se dé el beneficio de la gente para que los delincuentes no puedan salir con indignante velocidad de las cárceles. Ya no importa quién fue y presentó el tema antes. No importa es que en la consulta los ecuatorianos votemos sí para que hayan sentencias contundentes contra la delincuencia y el crimen organizado. Y que eso se convierte en una herramienta importantísima para que jueces y fiscales puedan dictar sentencias claras. ¿Por qué? Porque al tipificar delitos y establecer agravantes nosotros dejamos clarito, sin capacidad para que haya interpretación. Que es lo que siempre ha hecho que en el Ecuador echa la vida. Perfecto. Aclarada su postura alrededor de la propuesta del proyecto reformatorio del COVID, pasemos ahora hoy a otro tema. En la Asamblea Nacional se ha planteado en la quinta... Perdón, no he terminado mi postura. Mi postura es que el bloque 1 y 2 son buenos y que deberían llamarse al pleno antes de 60 días para que se vote que sí. Es decir, que hay que votar por lo bueno y que no se mezcla ya con la consulta y por supuesto estar en contra de lo malo y de lo que tiene que ver con la impunidad. Esa es mi postura sobre la norma. Veamos a ver si pasa a uno de los archivos. Sí, perfecto. Hoy se inicia el juicio político en contra de los ex jueces, de uno de los ex jueces, Juan José Murillo y del actual vocal, Fausto Murillo. El proponente es uno de sus coidearios, uno de sus adáteres, Carlos Vera Mora. ¿El Partido Social Cristiano votará a favor de la censura e institución de estos servidores judiciales? Mire, clarito y sin especulaciones. Nosotros creemos que hay presuntos delitos de aprobación de funciones, de no haber cumplido con sus funciones y de tráfico de influencias. Sin embargo, eso es lo que nosotros hemos revisado hasta ahora, por prudencia y respeto, así se molesten algunos, el troll center, la tiza y etcétera, porque son ellos los que defienden a este señor. Nosotros vamos a esperar y en mi caso personal voy a esperar la interpelación para ver cuáles son los argumentos consolidados, cómo los expone el interpelante y también cómo se defiende la persona a la que han llamado a juicio. Eso yo lo hago por prudencia y respeto. Creemos hasta ahora... Usted se refiere, asambleísta, al vocal Fausto Murillo, puntualmente en este tema, ¿no verá? Ahora, pero usted ha dicho que hay pruebas contundentes para censurar al vocal Fausto Murillo. Yo dije, creemos que hay pruebas contundentes. Sin embargo, por prudencia voy a esperar a que se dé el juicio para conocer a profundidad de qué se lo ajuste y cómo se defiende el señor. Eso fue lo que dije yo. Mire, aquí estoy... Las pruebas pesan más que los argumentos... Señor, el operador de lazo. ¿Qué? Las pruebas pesan mucho más que los argumentos. A ver, no, es que las pruebas son las que fortalecen los argumentos. Entonces nosotros vamos a ver las pruebas para que en base a eso analizar los argumentos. Las pruebas son las que nutren argumentos. Lo que pasa es que ya salieron el Trump Center la fiesta, porque son ellos que defiende a este señor, a decir que no hay pruebas, que sí, que no es bueno. El interpelante va a demostrar muchísimas cosas y el pueblo ecuatoriano debe estar expectante. Eso sí, también el señor Murillo tiene la oportunidad de desvirtuarla. Por eso nosotros estaremos pendientes de lo que pase en el juicio. Y en el caso de Juan José Murillo... Mire, exactamente igualito. Él tiene como causante tráfico de influencias. Así es, así es. Entonces, mire, por eso le digo, uno por prudencia en la antesana del juicio político. Tiene que esperar a ver la interpelación, cómo se presentan las pruebas, cómo se desarrollan las mismas, etc. En las reuniones que nosotros hemos tenido, creemos que hay pruebas contundentes. Sin embargo, también yo tengo que esperar la defensa de los señores y con qué pruebas ellos argumentan su inocencia. Eso es lo que es por prudencia, tolerancia y respeto. Pero como en el Ecuador todo es radicalismo, ah, si dijo esto, ataquemos. Y la gente se queda con las primeras frases y no con toda la declaración. Entonces te activan troncente, te comienzan a insultar, te hablan de una cosa que no tiene nada que ver con la otra, etc. Todos sabemos de quiénes eran operadores estos señores. Perfecto. Mi querido asambleista, hay una fuente dentro de la Asamblea Nacional que nos ha permitido un poco retroalimentarnos y sostienen que alrededor de los corrillos de la Asamblea Nacional hay algunos legisladores de la bancada de las seis y de los aliados que estarían en contra del juicio político y la censura de Fausto Murillo particularmente. No así, probablemente, de Juan José Murillo. ¿Qué tan verdad pudiera ser este argumento que, como le digo, está dentro de los corrillos de la Asamblea Nacional? Mire, cuando se hacen preguntas así, uno puede responder siempre de forma individual. De lo que hemos conversado en las reuniones del bloque, creemos que hay pruebas suficientes. Ahora, por supuesto que tengo que contestarle exactamente igual. Por el respeto en la antesala del juicio político, no nos vamos a esperar a ver cómo se da la interpelación y la defensa. Y por supuesto que la prueba que nutre argumentos es lo importante que hará que cada uno de los asambleístas de toda la bancada tome su decisión. Por ahora, nosotros creemos que existen las pruebas que están ahí y que el interpelante debe exponerlas de forma correcta. Ahora, mañana, los señores están en virtud de todo esto y nosotros tenemos que tomar una decisión en base a las pruebas. Pero como en el PSOE hay una leyenda negra desde siempre, que a nosotros nos dan las horas de que ya nos dicen cómo votar, que hay caudillismo y etcétera, cosa que no pasa. Pero que así lo dicen brilladas, han buscado posesionarla en el Ecuador. Nosotros vamos a esperar el juicio como es lo prudente, como es lo respetuoso y como es lo que tiene que hacer una persona que va a tomar una decisión, en este caso trascendental, que tiene que ir con el tema del sistema de justicia. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querida asambleísta Jorge Acayturri, por conversar con Noticias Amar. Muy gentil. Veamos a ver qué pasa en el discurso de la mañana. Un saludo cordial para todos. Parece que van a tener una jornada bastante larga alrededor del juicio, pero el proponente es justamente un asambleísta del Partido Social Cristiano, Carlos Vera Mora. Vamos a nuestra pausa publicitaria.